Muy buenas a todos, aquí CamarraDe99 en un nuevo vídeo de Minecraft y estamos en una nueva serie Una serie que de momento va a ser en solitario, hasta que... bueno, de momento va a ser en solitario y ya veremos en un futuro ya alguien más Pero es una serie un tanto diferente, porque es una serie que voy a intentar enfocar al estilo The Walking Dead En plan, tengo un mod que aumenta los zombies, tengo mods de seguridad y demás Y mi idea es conseguir crear como distintas comunidades, como Alejandría y demás Y protegerlas, crear una familia, una comunidad con sus casas y demás, y demás oficios Y con el tiempo, pues, una de dos, completar el dragón O dejarlo cuando ya tengamos una comunidad creada y hayamos salvado a muchísima gente Vamos a empezar por coger madera Vale Vale Cratearnos uno de estos Una de estos Y vamos a empezar Un pico Una espada Y Palos Un hacha Vale De momento De momento esto De momento con esto babalina Vale Hay ovejas aquí Importante para... ¿Qué coño es esto? Ah, esto es de un mod Un mod de espadas Bueno No importa demasiado Vale Y otra más Vale Esto es importante Porque ahora Vale Nos hacemos la cama Vamos a juntar la madera Y yo creo que voy a talar un par de árboles más Que encima hemos tenido suerte porque hemos salido en un bioma Con bastante madera Lo cual creo que nos va a venir muy bien para empezar Y antes de que caiga la noche Pues me gustaría tener un refugio Creo que el mapa no lo estáis viendo Porque justo lo dota para mi Mi Yepeto Vale Otros catorce de madera Vale Vamos a aprovechar Vamos a aprovechar Vamos a picar No sé cuánto la verdad Tampoco Tampoco demasiado Pero si lo suficiente Como Vale Una espada de piedra Un pico de piedra Y vamos a hacer el hacha también Y vamos a hacer el hacha también de piedra Aunque bueno De momento vamos a gastar Esto que tenemos Vale Esto lo metemos en inventario Vale Perfecto Vamos a recoger piedra Pues como mínimo Para poder hacernos un horno Y a ver si encontramos algo de carbón Y si no pues tenemos que utilizar madera Y cocinar esa carne Pero bueno Tampoco es plan de Ponerse hoy Full 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 iron Tampoco Hay una cueva aquí Pero es que no tengo carbón Y me da cosita Bajar Porque tampoco tengo armadura Y demás Vale Es que he visto Creo que si salgo por ahí Creo que justo Saliendo por aquí Hay un Hay un Zombie No Mierda Muere Muere puto Muere Vale Vale Uff Mira Carbón justo Ahí va Ah va Si lo estaba picando bien Lo estaba picando bien Con el pico Vamos a picar más Mira Ahí hay bastante carbón Vamos a picar Todo lo que encontremos de carbón Vamos a picar Ahí está Ahí está Ahí está Vale Vale Me lo he bajado Me lo he bajado Vamos a utilizar esto Por lo menos Para conseguir El carbón Vamos a picar Vamos a picar más carbón Oye Ya tenemos un arco Y una flecha Positivismo Vale La putada Que se hizo de noche Vale Pues Tengo una idea Voy a poner esto aquí Tiramos esto aquí Tiramos esto aquí Aún no es de noche Vale Pues nada Esperamos a que sea de noche De noche Y de paso Vamos picando Esto Vale Pero si Es bastante De día Aún Hay más hierro aquí Vale Voy a picar Todo el hierro Que pueda aquí Hay muchísimo Vale Y ahora que lo tenemos Todo Vale Vale Pues entonces Lo que vamos a hacer Ahora que Bueno Vamos a mirar Creo que aún no es de noche Vale Si es de noche Pues dormimos Nos llevamos la cama Nos llevamos Esto Ahí va Ahí va Vale Y salimos Vamos al exterior Esto de momento Esto de momento Me lo puedo guardar Esto aquí Y el granito Fuera El arco aquí Por si acaso Y No vaya a ser Que lo pillas En general Vale De frente veo Enemigos Fuck Y me ha hecho daño Otra vez Igual Era conveniente Hacerse Una Hostia Bueno En teoría Los cerdos Esos Nada Olvido Lo que iba a decir Es que encima Ahora son dos No Pues tengo que irme Por el otro lado Que por aquí No hay nadie Hostia Estos son Que son Calvazas Oh Sentía Pues Me las voy a llevar Me las voy a llevar No Me voy a ir Me voy a ir Me voy a ir Vale Me he librado Me he librado Estaría bien No morir En el En el primer episodio De la serie La verdad Estaría Bastante bien Vale Veo un zombie ahí Y él A mi también Me ha visto Toma 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 Vale Recompramos un poco De vida Si Aquí hay mucho carbón Pero creo que aquí Iba a morir Voy a intentar avanzar Un poco Y ver si De alguna forma Encuentro Pues O un pueblo O algo cerca Que no tiene pinta La verdad Pero bueno Al menos Un sitio un poco Despejado Para hacerme Lo que vendría siendo La base Vale Voy a pillar un poco más De madera Porque Si queremos hacer Aunque sea una base Provisional Pues estaría bien Tener madera Estoy viendo Que me están Que me van a atacar Pero creo que no han llegado Se ha dado la vuelta Se ha dado la vuelta Vale Amigo Vale Esto es para que crezcan árboles No Pues esto nos lo vamos a llevar Que Descaracer Vale Aquí en teoría Hay un enemigo Vale Es un Tommy común Toma Toma Ah Tu puta madre Hijo de puta Vale No se porque me ha asustado Vale El problema Es que Hacia ahí Es mar Así que Vale No No es río Luego continúa Por tierra firme Con 20 minutos Yo creo que sirve Vale Pues Vamos a ser inteligentes Tenemos aquí Una especie de Hay un zombie ahí enfrente Pero no lo veo Tío Ah Hostia Son dos Cuidado Tlas 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 Vale A los dos Tlas 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 Lo estaba viendo en el minimapa Se va a quedar Rita Vale Pero necesitaba encontrar una zona Donde hacer un Un refugio medianamente seguro Vale Vale, vale, vale Acabo de tener una idea De 3000 de IQ Bueno Que a lo mejor No son Tres Me están leyendo Los zombies Una de dos O están bajo tierra O yo soy tonto Y no lo veo Os imagináis que están Encima del árbol Sería muy bueno En verdad Pero hay muchísimos Aquí Voy a romper Este árbol Me marca que hay muchísimos Y debe ser abajo Así que Voy a hacer un ligero cambio De planes Lo voy a hacer aquí Mismamente Vale 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 Va a ser aquí Voy a pillar esto Aunque creo que Voy a necesitar Alguno más Vamos a ver Vamos a ver ¡Gracias! 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 Vale, cogemos la roca y hacemos uno. ¡Gracias! dos hornos mierda lo metemos aquí de hecho voy a hacer otro más ahí estamos y no tengo más piedras y no haría otro más vale en ese que tiene más carbón metemos digamos los 20 de iron una serie de chuletas y dormimos vale como creo que iba ya casi unos 20 minutos vamos a dejar hecho lo que sería el diseño de la casa y el siguiente episodio hacemos la ampliación que quería hacer pero antes de eso vamos a ver con quinta nos da 1,2,3,4 No, igual no, igual necesito más Me gusta un huevo como se ve con esto Si haces debajo del agua, la verdad Vale, yo creo que con esto Igual si ya nos da Vamos a meternos en este Que es en el que no tenemos nada Y ya de cara a mañana Hacemos el resto de cositas que quería hacer Vale, tengo bastante madera Tengo un poco de lana gris Vale Ahí está Otro, ocho Vale, y el hierro ya está también Así que Perfecto Lo que voy a hacer es crear un Un weapon de casa provisional Y voy a ir haciendo Mientras hace eso Voy a ir haciendo lo que quería hacer La cuerda, ¿cómo se hace? En plan ¿Cómo se llama, tío? Lo de atar los animales Hilo no Es que creo que no lo tomo con cuerda, ¿no? No 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 me acuerdo cómo era Vale Y luego aquí creo que era con palos Esto Esto Un barco Que en plan Me voy a hacer un par Porque nunca se sabe Lo que puede pasar Y este Lo dejo así Lo dejo así Y tú te lo estás Te lo estás currando mucho Lo que es Pues a lo mejor sí Pero Las cosas bonitas Bien parecen Vale Vale 1, 2, 3, 4, 5, 6 Necesito madera Y hacer palos En plan ¿Cuántos son la valla? Vale Entonces necesito Y luego esto 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 lo meto Aquí Esto lo meto Aquí Ahí está Perfecto El puentecito Este No Vale Cogemos El cristal Que no sé Si nos alcanzará Tiene pinta De que no Bueno Al menos Una fe la tengo tapada La siguiente la tapo En el capítulo Y ya tenemos El hierro Pues bueno En el siguiente episodio Nos hacemos La armadura Y salimos A investigar Algún pueblo Que hay por ahí Nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima Chau chau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!